A ver si se pueden acomodar los demás, ya vean por qué. Ya nuestro panel de invitados a este foro está presente. Antes que nada, quiero pedirles una disculpa a nombre de la Sociedad Mascateca de Medicina de Urgencias. El espacio que teníamos previsto era, pues obviamente, el auditorio, pero por cuestiones de falta de comunicación, no se dejaron las llenas. Entonces, ahorita el presidente, el doctor Gómez, nos va a hacer favor de abrir en lo que nosotros damos prácticamente en la introducción del foro. Tenemos ya los invitados, que son los especialistas, que siempre están al frente de lo que es la sepsis. Vamos a dar una pequeña introducción. Este mes, el 13 de septiembre, fue el día mundial de la sepsis, y con la razón de esta misma, pues el objetivo es que demos a conocer algunos aspectos importantes. Si bien es que la guía aborda y tiene amplios apartados, lo que nosotros vamos a hacer es lo que más comúnmente vamos a obtener, o lo vamos a utilizar en los servicios de urgencia, y es lo que está enfocado en la que sirve. Cuando vemos la palabra sepsis, yo creo que muchos de ustedes, incluso personal que no está involucrado en lo que es la salud, siempre piensa en algo infeccioso. Y entonces, todos, todos, en algún momento hemos escuchado esta palabra, pero lo relacionamos siempre con alguna situación especial, alguna muerte, algún tratamiento farmacológico, algún paciente que hizo disfunción orgánica. Entonces, básicamente, sepsis es hablar de un mundo, un mundo que a través de los años se ha ido investigando cada día más. La que sigue. Este consenso de la sociedad de medicina crítica, anteriormente se hacía por dos partes, el europeo y el americano. A través del tiempo, pues, dijeron, no es posible que nosotros, ante una infección global o ante un proceso infeccioso que nos involucre a todos, pues seamos separados. Entonces, en la última definición, en 2016, que hicieron un consenso de todo lo que se tenía que abordar con el tratamiento, pues básicamente ellos se reunieron. Este año, nosotros invitamos a algunos médicos, creo que vamos a seguir invitando a otros paneles de expertos, sobre todo en la materia, para que obviamente nos hablen acerca de lo que es el manejo dentro de nuestro estado. La que sigue. Quiero agradecer, antes que nada, a nuestros ponentes. Primero, la que sigue. El doctor Cristóbal Tenisa García, que algunos de ustedes lo conocen. Él trabaja en el IMSS. Él es médico especialista en servicios de urgencia. Al doctor Víctor Manuel Nómez Blanco, que también es especialista en medicina de urgencias. Al doctor Miguel Ángel Rivera, él es médico especialista en neonatología y es periódica. También nos va a hablar acerca de lo que es la sepsis neonatal. El doctor Luis Alberto Ramírez, que también algunos de ustedes lo conocen. Él es médico anestesiólogo intensivista y posgrado y alta especialidad en cuidados obstétricos. Y el doctor Ignacio Anaya, él es también médico especialista en medicina interna. Y especialista en medicina crítica. Y bueno, el doctor José Antonio Zamora Nómez Blanco, que es médico cirujano. Especialista también en otras áreas como el trauma taurino. También nos va a acompañar lo que es en este foro. Su servidor, el doctor Edwin Pérez, es médico especialista en medicina de urgencias. Especialista en medicina crítica. La que sigue. Nosotros no tenemos conflicto de interés. Esta organización, la sociedad y el día de hoy, por lo que venimos nosotros, no tiene ningún interés. Ni económico, ni nada por el estilo. El único interés que tenemos nosotros es para la sepsis. Yo creo que es responsabilidad no solamente de quien está al frente de esta sociedad y en este día, sino que es responsabilidad de todos considerar y tomar en cuenta que la sepsis nos está rebasando si nosotros no tomamos en consideración puntos esenciales. Entonces, el objetivo principal es disminuir a estos pacientes con alta mortalidad. La que sigue. Este es un poco de lo que es la historia. Sepsis, en la parte de arriba, lo tenemos en las palabras griegas, que significa mutrefacción. Básicamente es eso. Se ha identificado que los pacientes sépticos en esos años, porque lo describió Hipócrates, Galerio, porque encontró que los pacientes que se infectaban se morían, pero se morían petrificados, infectados y con mal olor. Entonces, desde entonces, él vio que por alguna razón algo en su organismo se estaba intoxicando. Y a él le llamó autointoxicación. Él fue el primero que describió que habría una falta de regulación ante un proceso infeccioso, cual no sabía. Galeno, posteriormente, empezó a decir que al purificar la sangre, él empezaba a tener mejoría a los pacientes y que podría tener mejor sobrevida. Sin embargo, él lo que utilizaba como tratamiento es drenaba los abscesos y los limpiaba. Desafortunadamente, durante esta época, pues antes de Cristo, pues obviamente todavía no teníamos avances, sobre todo en la medicina que hoy en día tenemos. Sermin Buen, si ustedes recuerdan, en las materias de medicina, nos habla de la sexis por el pedal. Ellos veían en la Segunda Guerra, incluso en la Primera, que había personas embarazadas que estaban como parte de lo que es la guerra, pues se encontraban que estas personas se infectaban por alguna razón. Y entonces él empezó a ver que las necropsias que se les hacía a esas pacientes empezaban a tener tejido burulento dentro de la cavidad abdominal y también en el tejido fetal. Entonces él empezó a hacer investigación y le decía, bueno, pues si esto es ocasionado porque nosotros tocamos en el momento a la paciente, porque nuestras manos son las que contaminan a esa paciente, pues vamos a proponer que cubramos esas manos o empecemos, pues son los procedimientos del lavado de manos. ¿Liste? Empezó a ver que todos los procedimientos quirúrgicos derivados de esto también se infectaban. Y dice, bueno, pero ¿por qué se están infectando esos pacientes? Entonces dice, vamos a lavarnos, dependiendo a lo que dice mi güey, se empezó a demostrar. Dice, vamos a lavarnos esas manos y empezó a ver que disminuía. No eliminaban como hasta en este momento nosotros tenemos mayor capacidad de resolución y mayor capacidad de poder frenar un paciente con sepsis. Luis Pasteur, a través de la esterilización, la antisepsia, el después Koch y después Fleming, fueron básicamente lo que hoy en día nosotros tenemos como la herramienta básica para el tratamiento de un paciente con sepsis. La que sigue. La justificación del por qué abordar este tema. Lo más importante es que en el mundo 20 a 30 millones de pacientes tienen sepsis al año. Mueren 6 millones. Esto estaba publicado en la última Asamblea Mundial en 2017 y publican que 6 millones de personas mueren al año por la falta de atención por parte de los servicios hospitalarios. En México, se hizo un estudio multicéntrico, 135 unidades de 24 estados, encontraron que, la que sigue, la incidencia era hasta el 23.3% y la tasa de mortalidad era hasta el 30%. Todo el paciente séptico, sobre todo que desarrolla el choque séptico, su mortalidad es alta. La que sigue. Es algo, esto del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Yo creo que muchos de ustedes, cuando estudiaron lo que es sepsis, siempre les decían, síndrome de respuesta inflamatoria más un foco infeccioso es igual a sepsis. ¿Sí? Ya no más. A partir de la última, tercera definición de sepsis, que se publicó el año pasado, se encontró que esta relación que tenemos de sepsis, infección, síndrome de respuesta inflamatoria, bacteremia y otras causas que nos pueden causar respuesta inflamatoria sistémica, no siempre es secundario a un proceso infeccioso. Es decir, el paciente con fiebre o el paciente con leucocitosis, no siempre va a tener un proceso infeccioso. Y entonces, estas variables que utilizábamos ya se quedaron atrás. ¿Qué tenemos hoy en día? ¿La que sigue? Hoy en día tenemos que a partir de varias investigaciones, tenemos dos vertientes, una respuesta proinflamatoria y una respuesta antiinflamatoria. Pero, ¿qué es lo que predomina en estos pacientes? Lo que predomina es la falta de regulación que tiene nuestro organismo ante un proceso infeccioso. Ustedes se han de dar cuenta que muchos de ustedes que han visto pacientes, dicen, bueno, pero ¿por qué se murió? Si el paciente estaba hasta cierto punto con datos de falla muy orgánica, pero era joven, no tenía ninguna enfermedad, no tenía ninguna comodidad, pero ojo, su respuesta hospedera ante el proceso infeccioso era excesiva. Y esto lo llevó a una falla muy orgánica. Y esto se ha demostrado desde el punto de vista biológico y a partir de la microbiología del patógeno que afecta al ser humano. ¿La que sigue? De tal manera que todo lo que nosotros vamos a englobar en lo que es el daño, va a ser básicamente por la lesión microvascular. Ustedes van a ver que, van a ver el paciente en días, cómo ya está endematizado por la reanimación, cómo ya tiene complicaciones secundarias al tratamiento, y dicen, bueno, pero ¿qué paciente tiende a tener edema de extremidades? Bueno, primero porque hay daño en el endotelio y hay un daño en el organismo. Vamos a seguir con las demás diapositivas. Creo que esto lo podemos abordar posteriormente en sus hogares. Ahí les tenemos las bibliografías para que ustedes lo vayan viendo posteriormente. La que sigue. Esta es la tercera definición de sepsis. Damos esta diapositiva y vamos a continuar en el auditorio, para que estemos cómodos todos. ¿Ok? La tercera definición de sepsis, en sepsis 3, dice que sepsis es el trastorno orgánico, potencialmente mortal, provocado por una respuesta desregulada o mal regulada del organismo ante una infección. Y entonces choque séptico, la que sigue, no es más que el que nosotros utilicemos vasopresores ante un paciente que tiene anormalidad circulatoria y o sea celular metabólica y que no logra mantener una PAM por arriba del 65. Ya le dimos líquido, ya le dimos todo, pero no logra mantenerlo. Lo requiere vasopresor o que tenga un lactato o arriba de 2.000 limones o 18 miligramos por decimbre. ¿Ok? Esta es la tercera definición del cual nosotros tenemos que ir de aquí en adelante o a partir de que se publicó esto, nosotros empezamos a considerar no más irse, sí sepsis como daño orgánico. ¿Ok? Entonces nos pasamos a la ola ahorita rápidamente, menos de 5 minutos, para que estemos conmigo. Continuamos con lo que es la introducción. Vean, cuando nosotros sospechamos que tenemos un caso de infección, lo primero que tenemos que ver son las condiciones clínicas en el cual viene un paciente. ¿Pero qué nos recomienda? Nos recomienda realizar una cuantificación de lo que es el quick source. ¿Alguien le puede ir dando un clic a esto? Y no es más que una evaluación rápida de cómo viene el paciente con tres variables rápidas. Frecuencia respiratoria, alteración neurológica y la presión sanguínea, sistólica sobre todo. Si nosotros encontramos un quick source por arriba de 2, el paciente nos está hablando que está con altos sospechos o obviamente que tiene una disfunción orgánica. Si nosotros hacemos una evaluación del soma como tal, que la que sigue son variables mucho más específicas, ante un paciente con infección, tenemos que nosotros evaluar la relación CO2-CO2, necesitamos obviamente la nasometría. Si tiene el paciente datos de hipotensión o ya incluso está con vasopresor, disminuye las plaquetas, está con alteración al estado de alerta, tiene elevación de las minirubinas y está el paciente oligúrico, porque en muchas ocasiones no van a tener la creatinina en el momento en que ha abordado el paciente, pero está con oliguria. En ese momento el paciente también se da datos de falla orgánica múltiple según SOF. Si este paciente tiene estos criterios, entonces estamos frente a un paciente con sepsis. SIRS, ya no, sepsis más falla orgánica múltiple. Si tenemos a ese paciente igual, pero que no responde a nuestra primera carga de líquidos y requiere vasopresores para mantener una tensión arterial media por arriba de 65, entonces el paciente tiene un choque séptico. O si tiene un lactato por arriba de 2 y A, a pesar de la reanimación adecuada y el paciente no está perfundiendo en el cuadro de esos tejidos, pues obviamente estamos ante un paciente con choque séptico. Esto es lo que nos recomiendan, lo que debemos hacer nosotros en nuestras unidades de primer tema. La que sí. Esto es lo que se publicó en 2016, pero vamos a ver algunos aspectos, no todos obviamente, ¿verdad que sí? Debemos hablar de la calidad de la evidencia. Nosotros vamos a ver que todos tienen una calidad de acuerdo a la solidez, de acuerdo a la calidad si es elevada, moderada, baja o muy baja, de acuerdo a los estudios. Y obviamente si es una recomendación sólida, pero solamente por declaración de expertos. ¿Sí? Esta declaración de expertos en muchas ocasiones pues no tiene gran validez, lo que tiene mayor validez son los estudios clínicos aleatorizados. La que sí. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Antes que nosotros abordemos un paciente, debemos tener en consideración todos los conceptos que ya había mencionado antes. Debemos primero abordar al paciente, hacer una evaluación rápida con el quick sofa y cuando nosotros hemos concluido que efectivamente el paciente está infectado y que probablemente o está con sepsis, debemos obtener los cultivos microbiológicos mucho antes de la aplicación de los antimicrobianos. Los cultivos deben incluir al menos dos formas o dos modalidades, para bacterias anaerobias y aerobias. También se considera que si el paciente está infectado desde el punto de vista por hongos o virus, se hagan los estudios correspondientes para determinar el agente causado. Pero sobre todo identificar el diagnóstico anatómico. Nos ha tocado que el paciente tiene datos de abdomen agudo que requiere tratamiento quirúrgico o que en su momento tiene datos de dolor abdominal, pero no es quirúrgico, es decir, que tiene hilo secundario y obviamente está distendido, está con ausencia de la peristalsis, pero en ese momento no requiere tratamiento quirúrgico. Para eso está nuestro experto en manejo quirúrgico de los pacientes con esta convicción. Y obviamente si el paciente tiene un dispositivo, ¿cuántos de ustedes no han visto pacientes en hemodiálisis, que vienen con catépte desde la priva, que vienen con dispositivos de diálisis penitoneal o hemodiálisis, como lo había comentado, y que vienen con datos de sepsis y no encuentran otro foco más que el acceso que tiene a su organismo. Es una invasión a una barrera natural que tenemos. La que sigue entonces recomienda la extracción y el quitarlo. Queremos en la primera hora medir el lactato, prender los cultivos, administrar antibióticos de amplio espectro, administrar líquidos, que están ahí sobre todo para mejorar la hipotensión, si es de que el lactato está más de dos o cuatro en su primera medición, y agregarle vasopresores a un paciente que no responda a líquidos. Es lo que no recomienda. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? La que sigue. La recomendación 2012, publican un protocolo, el protocolo de River, que muchos de ustedes lo conocen, tal vez lo escucharon en algún momento. Pero este protocolo tiene varias desventajas, que vamos a ver más adelante. Primero, fue un estudio muy pequeño, en un solo centro, en el cual básicamente no nos servía. Pero sin embargo se guiaron en la recomendación del 2012, que en las primeras horas deberían medir la presión venosa central, medir la presión media, más de 65, el gastro urinario, la saturación venosa central, que tuviera más del 70%. Esto ha cambiado con el tiempo, y hoy se lo tengo que tomar. La que sigue. Esto es lo que decía River, medía la presión venosa central, medía la PAM, medía la saturación venosa central, y con base a esto daba el tratamiento, guiado por objetivos. Y entonces se encontraba la que sigue, le va dando clic. Y lo primero que recomendaba es inserción del catéter venoso central. Muchos médicos inclusive hoy en día dicen, hay que medir PBC para guiar la reanudación con líquidos, ya no se utiliza. Eso ya realmente la utilización de la PBC, incluso se ha venido a manifestar, que no es un buen predictor de volumen. No te respuesta a volumen. La que sigue. Con referente al tratamiento guiado para medir lo que es la PBC, la PAM, la saturación venosa, también se ha identificado que inclusive, el tratamiento de elegirlo con el protocolo River, nos aumenta el riesgo de complicaciones, sobrecarga hídrica, y obviamente mayor tiempo de efecto de sedación en estos pacientes, por la fuga de terceros pasos. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día se debe hacer? La que sigue. La que sigue. Cuando yo voy a hacer su urgencia, la pregunta de la urgencia, ¿ya le metió el hígios y respondió? Pero el paciente, totalmente inundado. El paciente con el edema agudo incluso pulmonar, el paciente ya le tolera más líquidos, pero dice ahí va. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera, como lo habíamos recomendado, como lo habíamos dicho en las primeras diapositivas. La que sigue. Vean, en este estudio, que se publicó básicamente de los investigadores de Proces, que es Arimis, Proces, y ellos identificaron que a través del tiempo, en estos protocolos que se utilizaron, encontraron que habían, en el lado derecho de ustedes, vasopresores, la transmisión sanguínea, la utilización de la vitamina, era mayor cuando se utilizaba el protocolo de Rivers, el protocolo dirigido por objetivos. Y entonces, lo que ellos encontraban, pues obviamente, que se utilizaban, utilizaban más estos recursos. Entonces, desde ahí se empezó a investigar que, este protocolo nos llevaría a efectos del etéreo, durante el tratamiento, con el paciente, sobre todo, reanimado con los, la que sigue. Y entonces, pues, viene una investigación de Prind, que prácticamente hace una evaluación, de todo lo que son los estudios, este es un meta-análisis, para ver si realmente funciona, la terapia idealmente dirigida, o la terapia que normalmente utilizamos nosotros, para pacientes con choque céptico, o sepsis. La que sigue. ¿Qué encontraron? Pues que no había diferencia. Esta es una curva solar, donde realmente, eh, vieron, que la sobrevida de estos pacientes, pues, no era diferente. La mortalidad no se modificaba, sin embargo, teníamos mayores complicaciones. Entonces, lo que se decide, hoy en día, pues, es utilizar cuidados, obviamente dirigidos, es decir, basados en que, la hidratación del paciente, gastro binario, gastro cardíaco, y obviamente dirigirlo, con variables, que no sean estáticas, sino que sean dinámicas, para el monitoreo de la presión arterial, que es lo que se recomienda. Ya que sigue. Concluyeron. Esto fue lo que concluyeron ellos. Dijeron, bueno, pues es que, los resultados que, que dio Rivers, en ese momento, pues, pues eran, no servían para dar el manejo, pero hoy en día, pues, eh, recomendamos nosotros, los cuidados usuales, para un paciente, con choque céntico. La que sigue. La que sigue. Al menos 30 mililitros, ya lo habíamos comentado, recomendación sólida, evidenciar, eh, aún todavía baja de la calidad, porque obviamente, requieren mayores estudios, pero es una recomendación sólida. La que sigue. No utilizar almidones, sobre todo en pacientes con falla renal aguda, porque pacientes con sepsis, seguramente hacen falla renal asociada a la sepsis, y entonces esto incrementa mucho más, el daño por la, la osmoledad que maneja los almidones. La que sigue. Igual, recomendación sólida, evidencia de baja calidad. La albúmina. Muchos de ustedes han visto, que se utiliza la albúmina. ¿En qué caso se va a utilizar la albúmina? Y para eso traemos a los expertos, para que nos hablen, si han o no utilizado albúmina, cuando, ya se utilizaron los cristaloides, pero no responde el paciente, esto es una recomendación débil, con una evidencia de baja calidad. Pero si se llega a utilizar, y lo utilizan en ciertos casos. La que sigue. La PVC. Muchos metanálisis han concluido, que la PVC no nos sirve, o no nos va a ayudar, para el manejo de líquidos, en un paciente con choque séptico. ¿Por qué? Porque tiene varios, obviamente, pues, riesgos del monitoreo. Primero, la colocación, el sitio correcto, si el paciente no tiene alguna disfunción neocárdica, que tenga una alteración anatómica, entonces, no nos vuelve una herramienta ideal. Sin embargo, en muchos hospitales, todavía siguen recomendando PVC por año. La que sigue. ¿Qué pasa con los vasopresores? Los vasopresores que recomiendan, es la norepinefina, por el riesgo bajo de arritmias, que se veía más frecuentemente, con los otros vasopresores. Tiene una recomendación sólida, y una calidad moderada. Agregar vasopresina a un paciente, que es refractario, o que tiene dosis altas, de norepinefina, se recomienda, pero tiene una recomendación débil, con una calidad moderada. O epinefrina, es su defecto, también una recomendación débil, y una moderada. ¿Qué pasó? Ya que sigue. La dopamina. Muchos de ustedes, en algún momento, incluso escucharon, que la dopamina se utilizaba, para la protección de la función renal. Ya ese concepto, se ha identificado, que no previene, la disfunción renal, asociada a la dopamina. Pero se puede ser alternativo, si no tenemos norepinefrina, o en su defecto, si hay pacientes, que no tienen riesgo, de taquiarimia, o que el paciente, esté con bradicardia severa, en estos casos, se recomienda, la organización de la dopamina. Una recomendación débil, de baja calidad. La que sigue. Vean, muchos médicos, muchos expertos, recomiendan mantener la pan, por arriba de 70. Otros dicen, que por arriba de 80. Y la recomendación, de todo el panel de expertos, dice que 65. ¿Por qué? Porque se hizo este estudio. ¿Cuál nos recomienda más? Alta presión, o presión media alta, o presión media baja. Y entonces, hicieron este estudio, basado en esa, en ese monitorio, de la presión arterial media, y vean que no hay diferencia. El paciente, que va a sufrir daño, mucho orgánico, y nosotros, queremos llevarlo, a variables hiperdinámicas, no va mejor. ¿Sí? Aquí lo más importante, es todo el conjunto de tratamiento, o la recomendación. La que sigue. ¿Qué va a pasar con el lactato? Muchos médicos, guían la reanimación, basado en las variables de lactato. Bueno, si nos recomienda, que nosotros, tengamos, obviamente, la guía, pues obviamente, con líquidos, los opresores, pero tampoco es una, recomendación adecuada. ¿Por qué? Aunque es una recomendación sólida, guiar esto, mediante el lactato, si lo tenemos, en nuestros hospitales, pero muchos otros, no lo van a tener. Hay hospitales, que no tienen, ni siquiera la medición del lactato, solamente les dan, las variables de acidosis, y es todo. Sin embargo, si lo tenemos, debemos utilizar. ¿La que sigue? Los antibióticos. En el caso de los antibióticos, después de confirmar, obviamente, que si el paciente, está infectado, el sitio, el origen, ya controlamos el sitio de infección, y lo vamos a dar, le debemos dar un máximo de una hora. Esto es importante hacerlo, porque entre más tiempo pase, el retraso del antibiótico ideal, la dosis correcta, vamos a incrementar la mortalidad, y esto está exponencialmente demostrado, y obviamente, se recomienda, que se inicie en forma oportuna. ¿La que sigue? Empíricamente, algunos antibióticos de amplio espectro, ahorita nuestros expertos, nos van a decir cuáles son los antibióticos, que ellos recomiendan en nuestros casos, o en casos particulares, que cubran patógenos probablemente, que estén infectados, o que ese paciente tenga. La que sigue. La duración es variable, pero recomiendan de 7 a 10 días, para la mayoría de las infecciones graves, sin embargo, en muchas ocasiones, vamos a prolongar el tratamiento, de acuerdo a la respuesta del paciente. No es una regla, llevarlo a este tipo. Y hay muchas formas, de poder decidir, cómo desescalar un antibiótico, o cómo suspender esto. Esto básicamente, es entender la sensibilidad del germen, entender qué es el antibiótico ideal, para ese microorganismo, y obviamente, lo podemos criar también, con procalcitonina. La que sigue. El tratamiento adjunto, hidrocortisona. En muchos casos, han visto que le aplican hidrocortisona, a los pacientes con choques sépticos, y agarran de nada, la dosificación de 200 miligramos al día. Tiene una recomendación débil, con una evidencia baja, pero si el paciente, ya le agotaron vasopresores, ya le dieron el pinefina, le dieron todo lo que es, el tratamiento vasopresor, y no responde, esto es lo ideal de utilizar. A pacientes con hemoglobina, de menos de 7, se recomienda transfundirlos, siempre y cuando, no tengan esquema hemocármica, hemorragia aguda, o hipoxemia severa, porque esos pacientes, aunque tengan una hemoglobina, por debajo de 10, se recomienda transfundirlos. Si no tienen una hemoglobina, menor de 10, y no tienen ninguna de estas condiciones, pues no se recomienda transfundirlos. Y así muchas otras recomendaciones, que no vamos a hablar. La que sigue. Vean, hay muchos metanálisis, de sí o no utilizar los cócticos feróides, todos concluyen, que solamente se debe utilizar, en los casos, en los cuales, no hay, o hay, refractar al tratamiento, con vasopresores, o con líquidos. Básicamente, suman a medida secundaria. Pero realmente, tiene una evidencia, muy baja. La que sigue. Ventilación mecánica. Esta ventilación mecánica, de estos pacientes, debe ser con volúmenes corrientes bajos, con presiones de setas bajas, recomendaciones sólidas, con evidencia de calidad moderada. La que sigue. La posición de culto crono. ¿Han ustedes, alguno de ustedes, visto algún paciente, con posición de culto crono, en sus áreas de eugenia, que son en algún otro sitio hospitalario? Si funciona o no funciona. ¿Han visto mejoría o no? En pacientes, que se hace el protocolo, en forma adecuada, ahí, por eso tenemos, al panel de expertos, recomiendan, que se debe hacer, fácil, cuando no tienen, o que no responden, al tratamiento convencional. Entonces, si el paciente, tiene una relación, de CO2-CO2, menos de 150, y está en condiciones, porque tenemos que evaluar, las condiciones del paciente, la recomendación, es hacer, el decunto crono, siempre y cuando, tenga, el estereo respiratorio. No utilizar ventilación, de alta frecuencia, en pacientes adultos. Sin embargo, hay pacientes pediátricos, ahorita, para eso tenemos, al doctor Rivera, que nos va a, a decir, o nos va a decir, si funciona o no funciona. Pero en el caso, de los adultos, no funciona, porque es la ventilación, de alta frecuencia. Recomendación sólida, evidencia calidad moderada. La que sigue. Y bueno, la nutrición, no administrar frecuentemente, la nutrición para enterar, o si sola o combinada, lo ideal, es que en todos los pacientes, se les dé nutrición enterar, sin embargo, en muchos pacientes, están con dosis altas, de vasopresor, están con datos, de hipoperfusión generalizada, y obviamente, el riesgo, de darles nutrición enterar, el resumimiento, pues es alta. La que sigue. Ahora sí. tenemos las preguntas, voy a hacer, la presentación, de las preguntas dirigidas, la primera pregunta, de lo que es el tratamiento, hemodinámico, o basado en la hemodinámia, va a ser para, el doctor Anaya, que nos acompaña, la parte de la clima, doctor Anaya, bienvenido, gracias por, por asistir, doctor Anaya, que opina, de la reanimación, inicial, con los estudios, publicados por Rivers, si funciona, o no funciona, doctor Anaya. Cuando yo le saco, me he hecho, bueno, me he hecho, 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 la mentalidad, es el tipo, sin embargo, hasta él, no ha conocido los estudios, es la maldición, yo le recomendaba, taroides, o tiroides, 500 mililitros, o sea, cada 30 minutos, a mantener una, 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 una presión media, no de 65, o una presión mayor de 12, entonces, por eso, no respondía, no se pasaba a los profesores, por eso, no se ponía, no se ha dado, pues, no se tomando en cuenta, los valores, y el marcar, los valores, los valores, los valores, los valores, de la situación, menos, de que, sí, no, pues, que significaba, los parámetros, sin embargo, las vías actuales, no se recibían, por lo que, como acabas de, hace un momento, respecto a la sobrecarga, incluso, la PNC, cuando ya tiene valores, entre 8 y 12, no sabemos, en este momento, estamos hablando, ya de sobrecarga, llevamos los pacientes, a mayores comunicaciones, entonces, en muchos sitios, sigue el resultado, porque, al menos, entonces, no se habían hecho, estudios como este, entonces, él sí, le dedicó, la matemática, en una terapia, guiada, por mí, ok, doctor, en ausencia del doctor Gómez, ya se fue el doctor Gómez Blanco, ¿verdad? En ausencia del doctor Gómez Blanco, no sé, doctor Ramírez, también, él es médico especialista, como les había dicho, en la tesorología, es médico intensivista, con alto, una especialidad, en posgrado, aparte, alta especialidad, en cuidados obstétricos, ¿qué opina usted, de la renovación inicial, con el protocolo River, doctor? Pues, como yo, se comentó, inicialmente, en su diapositiva, la verdad es que, este protocolo de River, fue la primera pauta, para tratar de tener, un tratamiento estandarizado, de manera inicial, sí, mejoraron, la mortalidad, cuando se empezaron, una terapia, de la tormenta, pero, como comentó, el doctor Anaya, el efecto de eso, era la sola renovación, que tenía entre los pacientes, y después empezábamos, a enfrentar, los efectos adversos, de la renovación, y bien es cierto, que la TPC, en esas, en esas metas, era una excelente opción, obviamente, actualmente, conocemos, que hay metas, que son variables, dinámicas, que son más fieles, para valorar, la respuesta al volumen, ya conocemos, normalmente, las casillas, como, elevación pasiva de piernas, y la modificación, del gasto cardíaco, para las modificaciones, en la variabilidad, de la razón del consumo, ¿verdad? y la variabilidad del mundo, y esto, que son variables dinámicas, que nos ayudan a poder establecer, cómo van a las escuelas, los elementos, y actualmente, por el lado de esta, sobre la renovación, que plantea la vida presencialmente, ahora conocemos, el protocolo ROS, ¿no?, del cual, evaluamos, los efectos adversos, de la sobre renovación, y, por las implicaciones, que tiene a nivel, multisistémico, es importante, también, condenar, que, el uso de las soluciones, electrónicamente, balanceadas, no estaba considerada, inicialmente, ¿no?, incluso, la negra de las soluciones, en color de sol, y que, como ya sabemos nosotros, pues, el uso de altos volúmenes, que también tenía efecto, negativo, en la mortalidad, o en la sobrecarga, de clúrulos, pues, interpretaba, la probabilidad de morir, en este tipo de protocolo, bien, la siguiente pregunta, va dirigida, para el doctor Lomelí, doctor Lomelí, ¿qué opina, acerca, del tratamiento, de la administración, de, cristaloides, versus coloides, usted, lo ha utilizado, en pacientes, con estado de choque, veo, que usted, tiene pacientes, con choque, hipogulémico, tal vez, pero en el caso, de pacientes, con sépsis, que también le ha tocado, de origen abominal, ¿qué opina, a la administración, de este tratamiento? Bueno, ¿qué opina, la luz, o qué opina? Ah, sí. Mire, usted, es diferente, el manejo, del paciente, de estado de choque, hipogulémico, un paciente, con sepsis, ¿no? En dos, universos, completamente diferentes, yo creo, que la solución, de Hyman, obviamente, es una de las soluciones, que se inventó, para, idealmente, para el paciente, con cólera, hace más de 100 años, y ha pasado la prueba, un tiempo, y ha sido, una de las mejores, soluciones, que hemos tenido, disponible en las estadounidenses, obviamente, se utilizó en Vietnam, para, el uso, para el manejo, de choque, hipogulémico, y pues, ya ha pasado, hasta prueba de tiempo, las investigaciones, sobre, los textrómeros, del, del, han venido cambiando, ahorita ya, prácticamente, hay dos, un levo, harman, un dextro, harman, y se han visto, cuál tiene, mayor, este, solución, dentro de pronto, dentro de poco, vamos a tener, dos tipos de harman, en las, en las, en las, en las, en las, gavetas, y pon un harman, cuál quieres, si dejo harman, o dextro harman, entonces, bueno, dependiendo, cuál, qué tipo de harman, tengamos, en base al lactato, en base, a la respuesta clínica, el paciente será el líquido, pero yo creo que definitivamente, los cristalódeos, son un poco, como mencionaste a tu presentación, en el inicio, es algo que digo para que, bien, bien doctor, la que sigue, la siguiente pregunta, creo que termina para el doctor Lomeli, ¿utilizaremos la PVC, para guiar a la arreglación de líquidos? Pues, son más de terapia intensiva, pero este, mira, te voy a, me pusiste a estudiar, me pusiste a estudiar, déjame te oír, este, bueno, acabamos de comentar, no teníamos otra cosa, más que medir la PVC, y sin embargo, la PVC, pues, dependía de muchas cosas, como, como doctor Lomeli, si, si, la burbujita subía, entre 8 y 12, ya estaba, más o menos, sin embargo, ya hay, pues, no es un dato, completamente, fidedigno, para poder, utilizar una reanimación, por líquidos, ¿no? Entonces, tal vez la respuesta a tu pregunta, sería en la actualidad, la medición de la, por ultrasonido, de la vena cava inferior, el diámetro que puede tener por ahí, sería una de las, de los mejores días, otras, hay variables, que nos van orientando, en base al lactato, en base al exceso de base, cómo va siendo esta reanimación, por líquidos, incluso hay alguna matufada, hablan de la, carnografía sublingual, que le ponen un transcriptor sublingual, y a través de eso, están midiendo ahí, la resistencia vascular periférica, a nivel del hecho sublingual, entonces, bueno, yo creo que, como lo comentaba, si van, la PBC, no es ya, uno de los mejores días, yo creo que, no es la única guía, lo haríamos básicamente, primero, en el estado clínico, del paciente, si van respondiendo, a que, que pueda hacerle así, los dedos, y este, bueno, después, todos los demás indicadores, de fin, bien, dirigido, la siguiente pregunta, pues, no está, el doctor Gómez Blanco, ni el doctor Tenisa, son los médicos, que utilizarían, los vasopresores, doctor Andaya, no sé si nos puede apoyar, eh, ¿qué vasopresor, idealmente, usted utiliza, en su servicio de terapia? Nadia, siempre, también, la necesidad, por la equilibrina, por los efectos, por no tener, no tener, el deleterio, no tener, los médicos, los demás, los vasopresores, si van, cuando no hay respuesta a esto, se les viene la salud, que si van, también, la, 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 la evidencia, el paja, que se va, sin embargo, cuando no se les pone, a estos vasopresores, en otros casos, como en el caso de carnes, en el caso, en el caso, en el caso de carnes, en el caso de carnes, con el colectivo, se llama la evidencia, el 500, el 500, Ok, siguiente pregunta, ¿cuándo utilizaríamos, eh, la que sigue? Doctor Ramírez, ¿cuándo utilizaríamos la utamina? el placer de concho, que es el tipo? Bueno, eh, primero debemos dejar claro, el uso de, el hilo dilatador, de la utamina, es un fármaco, que debe de pasar a la historia, y así le debemos, de enmarcar, inicialmente, desde, los estudios, hay, en el año 2000, cuando, su maker, eh, daba las pautas, para el momento de la sepsis, en un estado hiperdinámico, apoyaba el uso de la utamina, para alcanzar más, unos valores de hiperdinámico, y lo que dijo, era alcanzar, una sobresaturación, de oxígeno, para favorecer, la respuesta, y su maravilla, metabólica, para favorecer, la recuperación, sin embargo, eh, conforme ha pasado el tiempo, después, ya con los tratamientos, un poco más actuales, de arriba, también se propuso, que la utamina, tenga una posible utilidad, siempre y cuando, los pacientes, se les demostrará, una depresión neocárnica, de sexo, sin embargo, no es, no es una situación, que podamos alcanzar, muy fácil, en los centros hospitalarios, entonces, en ese sentido, la utamina, creo que, deberíamos de empezar a olvidarla, en el sentido, de que no ha demostrado, junto con otros, vasopresores, una mejoría, en la mortalidad, es decir, en los estudios, de la prensa, los pacientes, de la prensa, hemos observado, que el uso de la vitamina, no mejora la mortalidad, y sin embargo, actualmente, hemos visto estudios nuevos, en los cuales, los petabloqueadores, ¿verdad?, tienen una nueva oportunidad, de tratamiento, y con estudios, clínicos, y la revisada, han demostrado, una mejoría en la mortalidad, entonces, yo creo que, en este momento, deberíamos de quitarlo, como una opción, siempre y cuando, no se demuestre, si se demuestra, perdón, depresión o cárlica, asociada al grueso séptico, no debería tener, alguna utilidad, mientras tanto, la opción, de la práctica, actualizada, debemos de centrarnos, en el uso de los petabloqueadores, dosis bajas, se demuestra, en la mortalidad, en la mortalidad. Y aquí sigue, la siguiente pregunta, va para los dos médicos, de terapia intensiva, el doctor Ramírez, y el doctor Anaya, primero el doctor Ramírez, o el primero, el doctor Anaya, ¿será correcto utilizar la hidrocondiciona, en pacientes con inestabilidad demodinámica, doctor? También la evidencia es baja, sin embargo, se ha visto una mejoría, en mil pacientes, cuando tienes una adecuada, versión de líquidos, cuando tienes un adecuado, un adecuado manejo, con vasopisones, se ha visto una mejoría, con otros, se ha propuesto, muchos, 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 los judíos, han propuesto, en cada dos, 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 sin embargo, el doctor Ramírez, que se hizo, cuando, hiciste un estudio francés, en el que se le hizo, una mejoría, en la, en la mortalidad, también se dio, que muchos de esos pacientes, tenían, que se ha podido, de existir, de su carrera, por lo tanto, de evidencia, mora, Sin embargo, en los presos posteriores, el grupo es que fue el más extenso para recibir pacientes. Se dio que la motelidad no se me dijo que la motelidad siguió, siguió, siguió en vaso. Si en vaso, sí, yo me ponía con el estado de hecho. Es una recomendación baja. Pero si los pacientes sí responden al estado de hecho, en la motelidad no se me dijo. ¿Algo diferente, doctor Rondés? Pues una vamos a agregar, porque seguramente tenemos que hacer más extenso. Sin embargo, actualmente hay también algunas decisiones que nos hacen pensar en otras sociales terapéuticas. Tenemos el estudio ADRENA, que es de los más recientes, en los cuales se ha demostrado que una dosis de 200 gramos de persona puede ser suficiente por día. Pero también, simplemente se publicó una experiencia mágica en el cual demuestran donde acaben de tener que agregar a los 200 gramos de la cortisona, sino también los gramos de estudio de cortisóide. En ese estudio, se notaron que existe una mejoría en la mortalidad. Sin embargo, aquí hay algunos defectos metodológicos en ese estudio, en el cual ellos no midieron la actividad mineralocorticoide. Sabemos que con dosis muy pequeñas, con 40 militanos de la cortisona, se nos crea la actividad mineralocorticoide. Entonces, ahí está cerrado el estudio. Sin embargo, considero que podría ser una función terapéutica. Es cierto que lo que podemos demostrar es que cuando tenemos un choque refractario con altas dosis de no de pinefrina o de cualquier masociación que estamos utilizando, que ya se ha demostrado que existe una adecuada reanimación única, si alguien en los estudios ha demostrado que en mil días, tiempo de distancia de reanimación mecánica, en día, tiempo de distancia de con uso de vasopresor, aunque como dice el doctor, la mortalidad a 28 o a 90 días no ha sido modificada con el uso de la cortisona. Pero aún así, a pesar de ser una recomendación de reanimación, cuando se acercan esos dos objetivos, la reanimación adecuada y dos sectores de vasopresor, debe ser considerado el uso de la reanimación. Tenemos programadas dos preguntas para el público hacia nuestros panel de expertos. Solamente tenemos una pregunta. ¿Alguien quiere realizar una pregunta al panel de expertos? ¿Dotores? ¿Ustedes que están en servicio de urgencias? Mencionaba el doctor Ramírez en uso del metabocador. ¿Cuál es el más recomendable? Sí, lo que tenemos que buscar es, obviamente, metabocadores de actividad simpaticognitica y clínica. La verdad es que los estudios que se han elaborado son manejando simpata de propanolón, que es el metabocador de elección y que ha demostrado una mejoría en la parte de la humanidad. Ok, vamos a pasar al otro módulo, lo que sigue, lo que es el módulo de infecciones. Esta pregunta va dirigida para el doctor, para todos, bueno, los expertos, ¿verdad? Si han utilizado, ¿verdad? Quien quiera responderme. ¿Qué opinan de los cultivos en todos los sitios de los pacientes? Porque cuando llegan a cualquier unidad, dicen cultívale orina, cultívale secreción bronquial, cultívale sangre, cultívale por donde se pueda. ¿Qué opinan, panel de expertos? Empezamos, doctor Anaya, para acá. Son los dos más. Ahorita el doctor Rivera lo vamos a dejar en el módulo de pediatría. La violencia, la violencia es alta, se recomienda cultivar en la primera hora de la parte de la gente del gobierno. Siempre he recomendado tomar un gran doctor, todos los motivos, yo no le tengo que tomar las muestras de todos los sitios, como si le hicieron. De cámaras, etcétera. Y, ¿qué va a ser la razón de sus pechas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Los recomiendan el tiempo seriado con la teoría en el cambio? Yo le digo que, comunificamos la teoría de acuerdo a los parámetros, y lo que sí se debe hacer antes de iniciar el cambio. la siguiente pregunta va a ser para el doctor Ramírez doctor Ramírez aplicaremos solo un grupo de antibióticos ante un paciente con sepsis, choque séptico y que antibiótico es el ideal en estos casos bueno, primero que nada debemos cada centro hospitalario tiene una ruta en la ciudad de Tierra entonces esta terapia antimicrobiana debe ser primero que nosotros tenemos una resistencia a cimentobacter obviamente tenemos que utilizarlo por ejemplo, es diferente también hemos considerado otros factores como el paciente de dos de línea ya tiene una escancia hospitalaria prolongada, el ejercicio de medicina interna, el ejercicio de cirugía donde nosotros ya tenemos que este proceso sepsis, choque pues ya tiene otra influencia como lo que decimos en su cuenta no tenemos un antibiótico estándar que podamos decir que es el ideal sin embargo debemos de pensar siempre en la posible causa de sobreinfeccios nosotros tenemos un foco de origen abdominal o un foco de hormona solamente debemos de integrizar cada uno de estos de estos pacientes pero normalmente lo que tenemos es cubrir todas las opciones que nos presentaba inicialmente en la práctica cubrir todas las opciones de los organismos erróneos en erróneos para generar una enfermedad Siguiente pregunta para el Dr. Lomelí sobre todo para el tratamiento de la parotomía Doctor, ¿qué estudio considera ideal para determinar que un paciente va a requerir la parotomía secundaria a una sepsis armónica? Si estuvimos en un examen y me pusimos unas opciones múltiples de respuesta esta sería una tomografía de abdomen sin embargo definitivamente no tendremos que perdernos que solamente la tomografía es el estudio ideal cualquier tipo de estudio lo que sea que pidamos no lo vamos a hacer para ver que tiene el paciente sino que está dirigido a buscar en específico y tomar una decisión entonces hay pacientes con sepsis abdominal que con una sola placa de tórax vemos que tiene aire libre no necesitamos más para saber que sea paciente escándido de una anatomía si el paciente se le hace un ultrasonido de irones que tiene colecciones intradominales pues lo mismo entonces insisto tal vez la respuesta adecuada sería una tomografía de abdomen que eso sería algo más completo sin embargo el estudio tiene que estar dirigido primero a la clínica al paciente y en segundo lugar a los recursos que tengamos disponibles muy bien en este módulo tenemos un espacio igual para una pregunta del público ¿alguien más quiere hacer una pregunta con respecto a procesos enfeccionados antibióticos? ¿Nadie? ok pasamos a la siguiente ventilación este módulo básicamente está dirigido para los intensivistas doctor Anaya doctor Ramírez ¿por qué utilizar volúmenes de 6 mililitros por kilogramo de peso ideal de peso predicho en los pacientes con distrés respiratorio asociado a la sepsis? antes de antes de las guías las guías los granos los números muy grandes incluso todos perdonaban 10 a 12 en el marco para un tema de carlos los alumnos se vio una mortalidad se vio que se impactó mucho la mortalidad en aquellos pacientes se vio la mortalidad hasta el mismo 10% respecto a que el paciente pesaba un número de desastres sin embargo siempre manteniendo una presión de la inseta abajo de 30 entonces siempre se estandariza en volúmenes de 6 mililitros sin embargo aquí pacientes que tienen problemas con la cárcel de plaza problemas con el tipo de trabajo un día se aumenta la aplicación que no se ha con el mismo bajado y no se ha parado un mililitro y no se ha perdido la presión de la inseta al trabajo de 30 la siguiente pregunta para ahorrar tiempo doctor Ramírez doctor cuáles son los parámetros de protección pulmonar que recomienda iniciarlo incluso en el servicio de urgencias para pacientes con estrés respiratorio inducido por sepsis bueno una de las primeras medidas es realmente lo que está en la pregunta de Dios o sea nosotros debemos saber que independientemente del peso corporal la fecha torácica o la pulmonar está con la simila entonces en ese sentido debemos de hay unas fórmulas para estatalizar lo que es el precio que he dicho para hombres y para mujeres en ese sentido tenemos que hacer los cálculos para estimar el volumen corriente y otra de las metas es evitar la sobrestensión pulmonar y eso eso lo vamos a controlar a través de mantener las presiones de seta menores de 50 centímetros de agua y también mantener un libre presión pulmonar estable aquí la opción es disminuir las fuerzas necesarias pulmonares porque si nosotros cuidamos esos dos parámetros en particular podemos generar una reacción pulmonar inclusiva por ventilación mecánica en ese sentido tenemos que cuidar esos parámetros obviamente buscando un deslutamiento pasivo con el uso del PIB ajustado o la Q2 y obviamente tratando de evitar esa adhesión pulmonar con las fuerzas necesarias o la enfermedad que va a dar el oxígeno que también son parámetros bastante considerables y que obviamente si nosotros logramos esos dos tres parámetros evitamos la adhesión pulmonar asociada a la doctora la que sigue es la siguiente pregunta para la doctora Naya vamos nada más de una pregunta por panel el de oculto prono doctor sirve o no sirve en el paciente con dientero respiratorio inclusivo se ha empezado a comentar una mejoría tiene más de evidencia en pacientes que tienen una baja y no ha impactado mucho en la humanidad se recomienda aplicar seis horas y paciente no responde a un adecuado de un despedida que no responde a un adecuado en relación de aquí que no responde a una a tener una 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 transparente de la aplicación se ha visto que se ha visto que también se ha asociado a mayores contribuciones se ha visto que se dejan una necesidad que se ha bajado la autoridad como es también aumenta el riesgo de 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 rutas por de cubo sin embargo pues si se ha visto una mejoría sin embargo no es una recomendación de este acto incluso se habla de que alguna 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 la última pregunta ya para terminar este modo de preguntas cuando utilizaría doctor ramírez la ventilación no invasiva en un paciente con distra respiratoria en los que se hace bueno la ventilación invasiva es una vida temporal verdad los objetivos mantener una parte de 150 nosotros no logramos ese objetivo inicial es decir mantener esa función de respiración mayor a ese número nosotros debemos ir considerando la ventilación no masiva obviamente debemos ser muy cautos en el uso de esta ventilación específica con la ventilación educativa o quienes tienen discompo es decir si el paciente tiene cierto grado de sí no medicación medicina pues esos pacientes podemos considerarlos como candidatos pero muchos de esos pacientes tienen la receptura más rápidamente con una reducción de la capacidad de la oportunidad pues en ese sentido creo que podemos utilizarla pero siempre hay que estar vigilando el estado de confort que tenga muy bien con esto terminamos los módulos de preguntas pasamos a lo que es los módulos de juegos especiales continuamos con semis en obstetricia la que sigue el turno la que sigue el turno es para el doctor Luis Alberto Rodríguez Palazos adelante doctor bueno buenas noches primero quiero hacer algunas puntos y acortaciones específicas la población que parece sexis durante el estado gestacional es una población muy específica y como podemos observar muchos de los criterios que acabamos de mostrar o acabamos de comentar no aplican si no aplican para ese tipo de pacientes primero vamos a dar un panorama de cuantas pacientes embarazadas pueden sufrir este padecimiento y cual es la posibilidad de morir en este estudio realizado en Estados Unidos se hizo un análisis de cual es el impacto en diversas poblaciones dependiendo de la etapa gestacional y la probabilidad de morir o enfermar como ustedes lo vemos aproximadamente se producen 260 mil muertes al año del grado de procesos sépticos y aproximadamente uno de cada mil mujeres van a parecer alguna infección severa es decir las mujeres por si solas tienen factores de riesgo apropiado específicos como la bacteriola sintomática que aproximadamente está presente entre el 7 y el 14% de las mujeres eso por si solo las expone a un riesgo mayor obviamente el 50% de estas mujeres que tienen bacteriola sintomática que presentan datos de respuesta inflamatoria sistémica van a desarrollar en algún momento de la etapa una disfunción orgánica en esta tabla que viene a continuación observamos que la disfunción respiratoria la falla falla más frecuente en este tipo de mujeres ¿por qué? porque como durante el embarazo hay diversos cambios hormonales que incrementan el flujo sanguíneo a nivel bronquial y obviamente conforme va aumentando el embarazo la capacidad residual funcional está limitada por lo cual se expone la paciente y está más propensa a la epoxemia en segundo lugar obviamente tenemos lo que es la lesión renal obviamente estas pacientes normalmente son pacientes que tienen un estado de hiperfiltración en un embarazo normal sin embargo cuando estos pacientes por alguna situación sufren un proceso séptico esta fluctuación renal no va a ser lo mismo como el criterio que nosotros normalmente tenemos según los criterios de cádico con creatininas mucho menores la paciente puede ser considerada como lesión renal aguda obviamente el 3 al 4% de estas mujeres en este estudio pues van a desarrollar en algún momento de la etapa choque séptico por lo tanto es muy importante que nosotros nos vayamos anticipando a la evolución y obviamente en países de primer mundo como Europa y Estados Unidos la verdad la probabilidad de choque séptico pues es muy baja en ese sentido pues van avanzando la siguiente por favor obviamente pues también debemos evaluar cuáles son los pacientes que van teniendo riesgo en este estudio de casos y controles publicado en Reino Unido obviamente hay pocos estudios en población latina o en población mexicana pero observamos que hay factores de riesgo que van a exponer a las pacientes al desarrollo de una sexis materna o choque séptico las pacientes que tienen más de 30 años tienen factores de riesgo mucho más altos en este estudio de casos y controles observamos que el simple hecho de tener más de 35 años de edad va a incrementar tiene un OR de 1.26 lo cual les pone a riesgo las pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares previas también incrementa el riesgo de desarrollar una infección o choque séptico tiene un OR de 1.1 la siguiente por favor pacientes obesas que tienen diabetes mellitus o que desarrollan diabetes gestacional también incrementa el riesgo de desarrollar sexis o choque séptico la siguiente todas las pacientes que se someten a procedimientos invasivos es importante que quede claro que no todas las pacientes que ingresan debemos de hacerle la clásica maniobra de vamos a ponerle sonda foley a todas las pacientes o como les comentaba muchas pacientes tienen bacteriores asintomáticas y nosotros podemos ser los mismos causantes de generar poco infeccioso en otro nivel la siguiente así como el uso de dispositivos invasivos nosotros debemos de tratar de no utilizar en la medida de lo posible está muy en muchos estudios han tratado de demostrar el uso de antibióticos profilácticos esa es una situación muy particular porque no todas las pacientes se van a beneficiar de ese tipo de antibióticos incluso hay estudios que han demostrado como en este caso el OR para que un paciente que no requería antibióticos y que por alguna situación se coloca incrementa hasta 1.2 entonces también debemos ir considerando que son factores de riesgo es un estudio pequeño más o menos 686 pacientes pero bueno de alguna manera nos va dando la falta de saber cuáles son los factores de riesgo y qué mujeres vamos a tener más cuidado que es muy importante ya en la plática hemos observado que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica está satanizado no lo debemos utilizar ¿verdad? ahora lo plus ultra es el quick sofa y es lo fashion quien no usa quick sofa ya es un ignorante pues no es cierto la asencia obstétrica es diferente si bien es cierto que los criterios de respuesta inflamatoria sistémica están modificados durante el embarazo es muy importante saber cuál es su modificación en estas gráficas que se ven un poquito borrosas vemos los parámetros de respuesta inflamatoria sistémica tenemos la temperatura en este análisis lo que quisieron demostrar es cuál es el impacto de la edad gestacional sobre los parámetros de respuesta inflamatoria sistémica que conociéramos anteriormente vemos en el caso de la temperatura ¿verdad? hay un ligero descenso hacia lo que es la etapa terminal de la gestación la etapa de labor incluso en el periodo posparto hay una disminución de la temperatura todo esto definido por los cambios hormonales la frecuencia respiratoria también se va a modificar obviamente como va incrementando el volumen cuterino suavemente la paciente trata de compensar esa disminución del volumen residual y empieza a generar polimea entonces el parámetro que nosotros conocemos de CIRS no aplica principalmente en el tercer trimestre y en la etapa de labor de parto no podemos aplicar esos criterios diagnósticos y con respecto a la PCL2 obviamente si hay un incremento del trabajo respiratorio pues la PCL2 tampoco puede ser un parámetro útil para hacer diagnóstico ¿el siguiente? el conteo leococitario ¿verdad? está fuera de los rangos que podemos observar incluso vemos como en la etapa posparto hay pacientes que pueden desarrollar hasta 18 mil leococitos y eso no quiere decir que tenga datos de infección y a su vez igualmente la frecuencia cardíaca entonces ¿qué pasa? ¿los debemos utilizar o no los debemos utilizar? bueno los criterios de respuesta inflamatoria sistémica hay una versión adaptada que son los criterios de Barton los criterios de Barton son los criterios validados para sepsis obstétrica en el cual hay un ajuste según la etapa gestacional en el cual por decir un ejemplo la frecuencia cardíaca que nosotros conocemos como un punto de corte de 90 latidos por minuto los criterios de Barton pueden ser hasta 100 latidos por minuto no necesariamente o mejor dicho más de 100 si significa que haya datos de respuesta inflamatoria asociada a un proceso séptico entonces podríamos considerar que estos signos de respuesta inflamatoria si pueden utilizarse pero hay que ajustarlos a esta versión de los criterios de Barton la siguiente por favor obviamente ustedes pueden decir bueno entonces ¿con qué vamos a hacer el diagnóstico de sepsis obstétrica? nosotros debemos utilizar dos variables el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica versión Barton que es una publicación de 2012 en lo cual tiene un valor predictivo una sensibilidad perdón de punto 93 es decir tiene toda la capacidad de hacer diagnósticos tempranos de sepsis y el quick sofa tiene una especificidad este muy alta es decir mientras que el sim nos dice cuántos pacientes iban a tener sepsis el quick sofa nos va a decir cuántos pacientes no van a tener sepsis entonces es importante utilizar estas dos herramientas en conjunto en un estudio publicado en anestesia y energesia por cuestión de la posibilidad no lo podemos presentar pero ahí demuestra claramente que nosotros podemos si tenemos alta sospecha si tenemos baja sospecha quick sofa podemos utilizarlos de manera conjunta estos dos criterios no están peleados yo sé que aquí lo que acaban de escuchar les dijeron no pues quick sofa es lo plus pero en las pacientes obstétricas lo podemos utilizar las dos opciones en este estudio ¿verdad? este canadiense lo que trataron de demostrar bueno ok ya tenemos una paciente con datos diagnosticados ya sabemos que los datos de respuesta inflamatoria sistémica son ajustados a la edad gestacional bueno lo que ellos trataron de hacer es cuál nos va a predecir de manera mejor la mortalidad es decir normalmente tenemos escalas validadas para sepsis obstétrica como el SOS ¿verdad? hay otras escalas como el MIUS también se utilizan para hacer diagnóstico y pronóstico de mortalidad en sepsis obstétrica sin embargo bueno se hizo este estudio canadiense ¿verdad? de un grupo que se llama CIFER de 12 años la verdad es que fue una población bastante fueron 14 mil mujeres en los cuales ellos ingresaron a estos tres diagnósticos sepsis corporal coronioitis y mastitis ¿verdad? y lo cual es pues lo que trataron es estandarizar y ver cuál es más sensible para predecir disfunción orgánica múltiple y posible muerte vemos que la escala MOTS en un área bajo la curva de 0.83 es la que tuvo una mejor sensibilidad diagnóstica y pronóstica de mortalidad comparado con las escalas de SOS Apache 2 o SARS 3 que es la que normalmente utilizamos entonces para predecir mortalidad en sepsostética la escala MOTS es la que debemos de utilizar la siguiente ¿cuál es el impacto de las pacientes embarazadas que reciben antibióticos? ¿realmente es benéfico? bueno ya aquí su compañero civista neonatólogo nos va a presentar seguramente una información más profunda pero en este estudio igual de estadounidense la verdad que se resalvió en tres años más o menos fueron 820 pacientes en los cuales pacientes con embarazos menores de 37 semanas se les administró antibióticos de manera temprana como decían las metas obviamente se hace el diagnóstico una hora lo más pronto posible para iniciar los antibióticos y vemos que tuvo un impacto ligeramente positivo principalmente en los pacientes pretérminos que pudieran o tenían riesgo de desarrollar enterocolitis necrotizante en ese tipo de pacientes pues mejoró la probabilidad de enfermar por enterocolitis sin embargo la mortalidad final en este caso del prematuro pues no tuvo un impacto como quisiéramos entonces podríamos considerarlo si la verdad es que como les comenté en el ensayo de Reino Unido nosotros sobre exponer a una paciente antibióticos que también tiene su parte adversa y obviamente nada para concluir los aspectos claves hay diversas guías para el manejo del paciente con sepsis choque séptico pero debe quedar una cosa muy clara para todos los asesorios solamente son guías y deben de ser adaptadas a cada población verdad a cada centro hospitalario porque no es lo mismo la población de Reino Unido que la población que tenemos en Tlaxcala entonces ya por ese simple hecho de los citocromos por decir un ejemplo pues también debemos saber que el funcionamiento es diferente obviamente hay diversas guías verdad las guías que tienen validadas en el caso hay un instrumento que se llama AGRID en ese instrumento AGRID la mejor validada obviamente para ustedes ser esotéricas esta guía de la revista de Nueva Zelanda es la que tiene un mayor puntaje junto con la del Royal College que es la de Reino Unido en el cual prácticamente nos dan las mismas pautas se basan principalmente en esta campaña de sobreviviendo a la sepsis en las pacientes obstétricas un punto quiero dejar muy particular de que todas las pacientes obstétricas tienen impoluminado y no por eso se benefician del uso de la albúmina eso es algo esperado porque en el tercer trimestre hay una hemodilusión entonces algunos estudios que podemos comentar como el estudio albios que es donde se promovió el uso de la albúmina pues demostraron un posible beneficio que nos demostraba con valores críticos mayores a 3 gramos sin embargo la población obstétrica no aplica ¿por qué? porque normalmente son pacientes que están hemodiluidas y no necesariamente representan un riesgo entonces es una cuestión muy particular que debemos de considerar por todo lo demás el tratamiento sigue siendo prácticamente igual a lo que dicen las guías de desolviendo la sepsis los antibióticos obviamente son diferentes aquí tenemos una flora muy circunscrita ¿verdad? para las causas normalmente utilizamos felicilinas ¿verdad? como primera meta aunque yo sé que las guías de desolviendo la sepsis dicen que hay que tener una pauta de desescalación bueno en este caso en estas guías ellos recomiendan utilizar terapia en ascendencia es decir utilizamos penicilinas utilizamos ampicilina utilizamos acitromicina o gentamicina dependiendo de la gente etiológica entonces aquí a lo mejor como intensivista de adultos formados previamente nos genera un poquito de error ¿cómo podemos utilizar gentamicina? a lo mejor le ponemos meropenem o le ponemos batomicina entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si es importante considerar los gérmenes causales más frecuentes de choque séptico y sepsis en obstetricia en este caso los cuatro antibióticos que les mencioné son los antibióticos de primera vez muchas gracias el siguiente apartado va a ser para lo de sepsis en esa misma de diapositivas para el doctor Rivera con lo que es sepsis en la tal el de adelante doctor bienvenido la importancia primero de la sepsis inmediata y la sepsis pediátrica a pesar de los avanzos que hay en vacunación y en algunas otras áreas de prevención en la área pediátrica todavía en el mundo mueren aproximadamente 6 millones de niños en anertos por sepsis y complicaciones asociadas de la sepsis y el tercero la sepsis neonatal al igual que sucede con toda la definición de sepsis y todas las modificaciones a partir del 2011 se considera como una como comentaba el doctor como una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que ahora se considera como sepsis una falla sistémica una falla orgánica asociada a una respuesta desregulada al proceso infeccioso que se presenta en los primeros 30 días de vida en los recién nacidos y que potencialmente está asociada a un proceso infeccioso la incidencia en todo el mundo va de 1 a 8 casos por cada 1.000 nacidos vivos como sepsis como sepsis neonatal y la mortalidad va de un 15 a un 70% depende de donde estemos hablando en nuestro país aproximadamente estamos entre un 50 y un 70% en las diferentes unidades de cuidados antiguos neonatales la mortalidad y representa la octava causa de muerte neonatal en todo el mundo la sepsis ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta para la sepsis neonatal? una vez que la fuente más importante casi el 50% de todos los casos de sepsis neonatal son infecciones verticales si vienen la infección por parte de la mamá y algunas de las consideraciones que se tienen que hacer durante el proceso infeccioso matal de esta forma vamos a ver más adelante que la sepsis neonatal se puede considerar de dos formas una es aquella que viene de forma vertical que tiene dos presentaciones y la otra es la que se presenta en aquellos neonatos que se encuentran hospitalizados que es muy frecuente en los regiones nativos prematuros que tienen de infección en los ojonales ¿qué cosas condicionan la sepsis neonatal o modifican el proceso infeccioso que se han nacido un tipo de organismos que infectan al mundo aquí tiene gran relevancia saber si la mamá podemos saber el tipo de infección que está causando y sobre todo lo que no se hace en nuestro país que se hace en otra parte del mundo el conocimiento de la presencia del estetocopo del grupo B que es una de las clases más frecuentes de excepción en la tarde los recién nacidos por definición tienen una respuesta inmunológica inmadura no completa mientras más prematuro más inmadura la respuesta inmunológica del locien nacido y esto contribuye en forma muy importante a la sepsis neonatal las manifestaciones clínicas del locien nacido son diferentes se modifican mucho en cuanto a las definiciones de sepsis en cuanto a las manifestaciones clínicas son muy variadas y dependen mucho del objetivo de la infección del locien nacido es más frecuente obviamente prematuros y las infecciones no verticales son más frecuentes y prematuros por el tiempo de estancia prolongada que tienen y por la motivación que normalmente tenemos con las infecciones de los prematuros y como les contaba la infección materna se puede diagnosticar antes del nacimiento tanto la presencia de este tococo como cualquier otro tipo de infecciones que puedan estar afectando a la madre la urosepsis es una de ellas una de las más importantes la que sigue ok entonces de esta manera la sepsis neonatal la podemos dividir en tres formas que son las más importantes la primera que no la uso aquí es la infección que se presenta de forma congénita es una infección frecuente la mayor parte de las veces son neumonías las neumonías neonatales la forma más frecuente de infección neonatal que tiene en consideración especiales pero una vez que el recién nacido no tiene infección en el momento de nacimiento se puede presentar de dos formas la sepsis temprana que es aquella que se presenta antes de la primera semana de vida y la sepsis tardía que se presenta entre los 7 y los 30 días de vida las manifestaciones clínicas de estas dos enfermedades sindromáticas es la que se presenta en los primeros 7 días de vida generalmente se presenta como distrés respiratorio y como neumonía más del 80% de todos los recién nacidos que tienen sepsis neonatal temprana la presentan en forma de neumonía esto es muy importante recién nacido que tiene datos de distrés respiratorio que no se puedan explicar por inmadurez pulmonar o por deficiencia de su infartante debe de considerarse como la probabilidad de una neumonía neonatal y la otra es la meningitis que es mucho menos frecuente o que está subdiagnosticada en la mayoría de los casos la sepsis de inicio tardío tiene una gama mucho más amplia de manifestaciones clínicas la neumonía sigue siendo una de las más importantes una de las más frecuentes sin embargo la meningitis aquí ya toma mucho más relevancia y tiene mucho más frecuente y se presenta una serie de lesiones focales es decir se pueden presentar infecciones focales las osteomielitis y la osteoartritis son muy frecuentes en el recién nacido y se puede presentar sobre todo en aquellos neonatos que tienen múltiples funciones o que han tenido múltiples accesos venosos y la infección de vías urinarias es una de las que es menos sospechada cuando un neonato no tiene lesiones focales que sean fácilmente identificadas tenemos que sospechar y tenemos que buscar intencionalmente las infecciones de vías urinarias las manifestaciones clínicas más frecuentes del sepsis neonatal es el distrito respiratorio es el más importante el pulmón sigue siendo el órgano de choque del recién nacido es el órgano que más fácilmente presenta datos de distinción y por lo tanto el distrito respiratorio es el más importante y aquí en la terapia vamos a ver más adelante por qué la ventilación en el recién nacido se considera como una de las piedras angulares para el tratamiento de los sepsis todas las alteraciones en la alimentación se consideran como una manifestación de sepsis es decir un recién nacido no importa en qué fase este si es temprano o tardía de los sepsis que presenta alteraciones en la alimentación es decir que tiene una pobre alimentación o que tiene una pobre ganancia ponderal puede considerarse como un signo de sepsis las alteraciones en el control térmico en el recién nacido son muy frecuentes a diferencia de lo que pasa con el niño mayor y con el adulto la fiebre no es la manifestación más frecuente en el recién nacido la hipotermia se presenta en una relación más o menos de 3 a 1 con respecto a la hipotermia es decir hay que sospechar el sepsis cuando un recién nacido tiene hipotermia y no hipotermia y las alteraciones metabólicas que también son muy frecuentes cuando monitoreamos a un recién nacido tanto prematuro como que tenga cualquier otra patología la hipotermia la hiperglucemia o la hipoglucemia son dos de las manifestaciones más frecuentes y sobre todo cuando alternan hipoglucemia con hipoglucemia es un factor predictivo de sepsis y de toque séptico muy importante las alteraciones del laboratorio durante muchos años igual que sucede con el niño mayor y con el adulto no hay laboratorios que sean altamente predictivos en el recién nacido sin embargo la presencia de dos o más alteraciones del laboratorio tienen un valor predictivo positivo muy alto para sepsis en la leucina nacida ¿cuáles son estas? la neutropenia y la leucopenia son dos de los datos más importantes que presentan menos de 1800 leucocitos en el recién nacido son datos de sepsis a diferencia de lo que sucede en el niño mayor que la leucocitosis es un dato más predictivo de sepsis que la leucopenia la leucopenia recién nacido es mucho más frecuente y la neutropenia menos del 20% de bandas o de formas enalulas de neutrógenos en el recién nacido es un indicador también de sepsis muy importante este ha tenido un valor predictivo positivo de más de 87% la PCR elevada más de 2 de PCR en el recién nacido es indicativo de que este paciente está teniendo un proceso infeccioso y está teniendo una manifestación sistémica de disfunción la velocidad de segmentación globular también es utilizado y se ha visto que tiene también un valor predictivo positivo muy elevado junto con cualquiera de estos que resulta anteriormente más de 2 de estos valores de laboratorio alterados tiene un valor predictivo positivo superior al 90% la plaquetopeña es uno de los datos más frecuentes y bueno aquí de acuerdo a la sospecha clínica que tenemos la utilización de radiografías de tórax y abdomen el ultrasonido sobre todo de las vías urinarias y los cultivos como se comentaba anteriormente igual que para sucede en la mayoría de un adulto son indicativos para el diagnóstico de CERF bueno este creo que faltaba una voy a reportar en el aquí quizás lo que vale la pena hablar en el que ha sido son las diferencias en el tratamiento de CERF al igual que con el niño mayor y en el adulto las piedras angulares son el tratamiento dirigido a objetivos que ahora a partir del 2011 para acá todos los estudios han demostrado que hay que ser un poquito tener una visión un poquito más fisiológica en la resina acido en la resina acido se hace lo mismo exactamente de las primeras solutoras que establece el protocolo de Rivers que es el manejo de líquidos y la resina acido también nos ha demostrado beneficio con el uso de coloides de soluciones equilibradas sin embargo el uso de soluciones salinas sigue siendo el tratamiento recomendado hasta la fecha para la resina de 20 mililitros por kilo en 12 repetidas en las primeras tres horas para el manejo de líquidos para la precarga el uso de inotrópicos es muy similar a lo que pasó en adulto el uso recomendado en la actualidad es el uso de dopamina para la resina acido sin embargo el uso de pinefrina y noreperifina también ha demostrado utilidad sobre todo cuando no podemos establecer una línea central en un resina acido en algunos lugares donde no se tiene la posibilidad de tener una resina acida y finalmente el uso de antibióticos en la resina acido es una de las partes angulares también del tratamiento la recomendación en los primeros 7 días de vida es la utilización de ampicilina con algún amino glucócido gentamicina idealmente o micacina como tratamiento para cubrir los géneros más frecuentes ¿cuáles son los más frecuentes en la resina acido? el topoco del grupo B el asqueriquia coli y listeria monocitógena entonces son los antibióticos que debemos utilizar en la resina acido en forma ideal y en forma inicial ampicilina con micacina o ampicilina con sucotaxina son el tratamiento ideal para niños que tienen mayor más de 7 días tenemos que considerar varias cosas como se comentaba anteriormente cuál es la flora que se encuentra en la unidad de los digestivos más frecuentemente cubrir gram negativos que se convierte en uno de los gérmenes más frecuentes después de los 7 días y está filococopi el medio y el psicoagulasa negativo como la tercera bacteria más frecuente sin dejar de descubrir nunca listeria monocitógena en nuestro interior Muchas gracias doctor A continuación sigue lo que es el módulo de sepsis abdominal el doctor en sus puntos clave nos va a hablar acerca de qué es lo que nos recomienda a nosotros dentro del tratamiento de sepsis abdominal bienvenido doctor gracias gracias a la asociación a la asociación que se acerca de la medicina de los intereses y activos bueno nos toca platicarles un poquito sobre lo que es el enfoque que no puede hacerse sepsis abdominal no voy a tratar de eso que va a ser un poquito específico pasa a decir ya se trata hay que estar pero bueno generalmente toda la sepsis abdominal se origina básicamente de un abdomen agudo un abdomen agudo es un síndrome complejo intraabdominal que se manifiesta básicamente por dolor pasa a la asociación entonces todo paciente con dolor agudo tendría un sustrato que podría desencadenar un proceso séptico siguiente pasa a la asociación una vez bueno todo el dolor agudo comienza por supuesto con una afección pizeral que produce una inflamación después el mismo isquemia y el mismo isquemia tiene una transcuración y por último nos puede llevar a un estado un estado de peritonitis una peritotitis localizada esta peritonitis localizada puede ser contenida por el peritoneo y localizado que tenemos lo que conocemos como un gastron inflamatorio que es una peritonitis como tal localizada ¿no? el origen de esta peritonitis puede ser variable lo más común lo que debe es que sea por perforación la perforación es bueno puede haberse por la sangre víbices asurina material intestinal jugo gástrico pancreático etcétera sin embargo también puede haberse por trauma por enfermedades granulomatosas muy pocas veces una peritonitis primaria producida en pacientes con cirrosis hepática que produce la peritonitis primaria es poco común también depende mucho de qué grupo de edad estemos hablando de que debe haber pacientes con nueva edad abdominal no es lo mismo por supuesto que se le presente a un neonato que tiene sus propias patologías que se presenta en un lactante que tiene sus propias patologías en un infante en un adolescente en un anciano de 94 años cada una de estas tiene diferentes grupos de edad tiene sus diferentes patologías y cada una de estas nos puede llegar por supuesto a un problema escéptico que puede evitar una cirugía ¿qué estudios hay que pedir? bueno por supuesto los estudios están enfocados no va a ver qué cosa tiene el paciente sino en específico resolver un problema si tenemos un paciente que tiene pérdida de la batería sepática pues bueno pediremos que una placa simple del tórax sea suficiente para determinar que el paciente está perforado y que por supuesto amerita de pasarla a una apalotomía si el paciente tiene niveles hidroaéreos pues bueno lo tenemos en una función intestinal en un hilo que puede ser de origen mecánico o un mecánico también podemos hacer el recurso de la tomografía les comentaba en la pregunta que se había que estudios al específico si tuviéramos disponible la tomografía 24 horas fuera barata fuera prácticamente gratis pues ni nos dábamos que todos le pediéramos la tomografía de nuestro paciente se ven las imágenes bien bonitas son adhesivos precisos nos pueden medir densidades sin embargo pues es bastante costosa y no está siempre disponible y habrá que basarnos en otro tipo de diálogos como los ultrasonidos que si da para ver los oídos nos detectan algunos casos en conexiones intradominales sin embargo depende del operador es operador dependiente lo que ve el operador es a lo que le tenemos que creer y tenemos un problema grande que tiene la escala actualmente porque hay muchos cursos de ultrasonografistas que se llaman así mismos y pues los diagnósticos muchas veces no son los más adecuados y luego no funciona una por fin les presento algunos casos de cómo se ve la sepsis abdominal como tal son datos de mi archivo este es un absceso hepático aniviano este es un apendicitis hasta el clásico de hecho busqué en específico este es el apéndice de un interno de este hospital que operé hace como 3 años que está haciendo ahorita medicina de urgencias entonces ven el apendizota que tiene que hace el veterinario del separador o si se preguntaban de qué tamaño la tiende el consumidor no pues lo que comentaba doctor Palacio las cesáreas la sepsis obstétricas es una de las cosas más dramáticas que puede haber para cualquiera es el que infecte una cesárea y entre estos completamente grado porque la persona de la muerte materna es algo bastante severo es como ser una cesárea infectada esta es una catástrofe abdominal de una paciente con múltiples fístulas que la metíamos y la metíamos y la metíamos muchas veces le tuvimos que meter a cirugía y pues nunca evolucionó y pues a pesar de que vean como está aquí la realidad que trata intensiva el hospital regional llena de todos los intensivistas para la muerte pues hay que atrás otras abdominales que donde ya no tenemos quirúrgicamente nada más confesarlo y pues desafortunadamente hay pacientes dramáticos que llegan a fallecir este es un video no sé si me voy a cerrar o no creo que no cargó el video ¿verdad? ahí está cargando entonces es un paciente que tuvo una pancreatitis por alcohol un paciente joven que tomaba se tomaba hasta los perfumes de la mamá y hizo una necrosis pancrática severa llegaba completamente lleno de abscesos intramurales incluso hasta la pelvis tuvimos que hacer varios lavados con una neconectomía en el lado derecho y bueno creo que se no bajamos no 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 lo que se ve es como vamos sacando con las pinzas todo de pancras de perusado también es uno de los casos de cephes amonía no lo pasan a mi excepto es un isquadra necantérica aquí no presenta el paciente pus sino la pus la tiene más bien por dentro toda la translocación bacteriana que se produce en el interior del intestino ya que empieza a generar orgánico igual en las cephes es el trombosis necantérica trombosis se le entrega porque tiene un 99% de mortalidad esta es una bolsa grástica perforada que se diagnostica con una placa simple de toras, todo el protector de abdominal todo esto es alivio subligado alivático que se origina de una perforación de oástica es un válvulo de sigmoides por supuesto, cuando más avanzamos en cuanto tubo digestivo la acumulación de bacterias es mucho mayor entonces una peritonitis de origen fecal como en este caso, es mucho más agresiva que comparada con una peritonitis localizada en el estómago en el intestino, incluso en la peritonitis las peritonitis fecales localizadas en lo que es el área de sigmoides en el colon del lado izquierdo son muy difíciles de tratar y muchas veces son mortales son válvulos de sigmoides ¿cómo los principios del manejo quirúrgico? pues bueno, somos subhumanos somos prácticos, pragmáticos básicamente son dos principios es retirar el origen de la infección se entiende como algo de sentido común si la causa de la infección es en la pélice pues se trata de la pélice si es en la vesícula pues se trata de la vesícula si es un abscesor renal pues se trata de quitar el veneno y junto con esto de disminuir el inoculo bacteriano ¿cómo lo disminuimos? pues lavando en cirugía tenemos que la clave de esto es lavar, lavar y lavar a veces ocupamos solución de salina más o menos a 5 o 6 litros de solución salina lavando, lavando, lavando hasta que salga ya limpia la solución y esto ya nos permite evitar algunos excesos intra-interasa igual se han llegado a ocupar algún tipo de antisépticos locales en el microdacil, en el isolina, etc. esta discusión va a veces a veces a veces a veces que te puede producir más adherencias pues si hablamos de la chica y por supuesto también la colocación de grenes o benéficios y muchas veces se cae el abdomen abierto este es un artefacto que patentamos porque estás lavando, lavando, lavando y te manchas todo en forma quirúrgica para prevenir que no te manches inventamos este avanzado equipo yo le puse que es el virus protector para que te proteja para que no te manches esas son conexiones intra-dominales no sabemos de lo que muchas veces se disemina por supuesto en una perforación intestinal y está todo lleno de pus así es como nos los encontramos muchas veces abres y fonsa de toda la pus y vuela perro a muerto entonces tienes que estar aspirando, lavando y buscando cuál es el fuente de la origen en cuanto a esto estaré un poquito en discusión si el abordaje tiene que ser laparoscópico o abierto entonces yo primero que tengas el laparoscópio pero muchas veces no tenemos los laparoscópios disponibles la mayoría de las veces en los hospitales si no tienes podemos intentarlo por el laparoscópico obviamente ha demostrado sus innegables beneficios si no pues bueno te pasaremos a un drenaje abierto donde tenemos que estar obviamente aquí si encima va a estar lavando y a veces tenemos que dejar el abdomen abierto porque esto será motivo de otra plática el manejo del abdomen y la letra es bastante compleja por eso a través de una bolsa una bolsa de solución que suturamos básicamente a la piel que están expuestos prácticamente a los intestinos y aquí si se fijan hay que ver más que se retrae la poneurosis hasta este lado y luego para cerrar para suturar es muy difícil y muy complejo tener que suturar esto hay mucha investigación ojalá que tengamos oportunidad más adelante de platicar de adornos en los alertos pero ya tenemos afortunadamente lo que es esta terapia BAC que las esponjas estas que vemos aquí abajo son esponjas que absorben nos ayudan cuando detrás una aspiración y que van absorbiendo todo el líquido que se va acumulando aquí entonces ya los nuevos BAC se pueden instilar con algún tipo de antisépticos y esto nos previene que se retraiga como tal la zaponeurosis y que evitemos este tipo de problemas que son hernias laparotónicas monstruosas que son a veces muy difíciles de poder tratar de manera quirúrgica bueno quiero concluir mi presentación esto es jamás administrar por favor analgésicos ni antibióticos hasta que no se tenga un diagnóstico o una decisión quirúrgica si él lo ve un cirujano y dice si se tiene que operar o no se tiene que operar entonces ya tendríamos que tomar esta decisión y no administrar consultar los alimentos muchas gracias con esto finalizamos este foro queremos agradecer a los participantes sobre todo a los médicos que con la experiencia del manejo de estos pacientes nos recomiendo los puntos clave quiero darle el primer reconocimiento al doctor José Antonio Zamora Lomelín por su participación en este primer foro muchísimas gracias doctor al siguiente participante doctor Miguel Ángel Rivera Moreno amigo muchísimas gracias al doctor Luis Alberto Ramírez Palacios también gracias por participar gracias por participar también al doctor José Ignacio Anaya también compañero mío y pues muchas gracias a todos ustedes vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que el próximo año salga gracias